Yo no sé, no sé si está loca o se hace la mala Pero que de malas, será que es tu naturaleza Que todo te sobra, te hace falta nobleza Yo no sé, no sé qué le pasa Que unas veces que sí y enseguida que no Ahora no sé si mañana Me amanece buena y no ha pasado nada Me sobran las ganas Pa' echarla en el olvido En un bolsillo roto Y no saber cuánto haya perdido Aunque sienta un vacío Aunque muera de frío Y así me deje a mí por dentro El corazón jodido Me asaltan dudas Por el amor que yo le tengo Será mi orgullo que se traiciona cuando duermo ¿Y por qué vuelve? Y yo la espero, no hay remedio Pues ella está loca Pues demasiado mala Me sobran ganas De borrarla para siempre Y saber que la quiero Estoy ciego, ella me miente Creí que había llorado Creí que había sufrido Pero este sí que fue payaso El último porrazo Me enferma el alma Tener que decirle que lo siento Así de tajo no se destruye un sentimiento Dígame algo Que ya no sé ¿Qué es lo que pienso? Si es que está loca O esté demasiado mala Yo no sé, no sé qué le pasa Pasa que unas veces que sí Y enseguida que no Ahora no sé si mañana Me amanece buena Y no ha pasado nada Y me sobran las ganas Pa' echarla en el olvido En un bolsillo roto Y no saber cuánto haya perdido Aunque sienta un vacío Aunque muera de frío Y así me deje a mí por dentro El corazón jodido Me enferma el alma Tener que decirle que lo siento Así de tajo no se destruye un sentimiento Dígame algo Que ya no sé ¿Qué es lo que pienso? Si ella está loca O esté demasiado mala Quedó servida la mesa Quedó servido el champán Tu puesto está vacío Y no tengo con quién brindar Si con las manos del cielo quieres tocar Yo abriré Yo abriré Yo abriré mi ventana Y desde arriba Seguro te veré caer Quedó servida la mesa ¿Qué? Yo servido el champán Tu puesto sigue vacío Y no tengo con quién brindar Si con las manos del cielo quieres tocar Yo abriré Yo abriré mi ventana Y desde arriba Seguro te veré caer ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Gracias! ¡Gracias!